Sí, tenemos acá una muestra de parte del equipamiento, porque no está todo, por una cuestión operativa, no podemos traer todo, pero trajimos la gran cantidad para que la gente conozca un poco del trabajo bombero, que sepa qué es lo que hacemos, cuál es nuestra función, los equipamientos nuevos que se han comprado también, que no son pocos, y bueno, también quiero agradecerle a los chicos, a los bomberos que estuvieron trabajando durante toda la semana, armando todos los stands y los puestos, que realmente fue un trabajo bastante interesante que tuvieron los chicos. Bueno, Marcelo, viendo todo esto, sabemos que usted tiene años en esto, ¿cómo vio evolucionando y cómo ve hoy los bomberos voluntarios de la localidad? Ahora está muy bien, dentro de todo lo que pasamos, que tuvimos, ahora podemos contar con muchas cosas que antes no se podía, porque ya no había, ahora con el cambio de comisión y todas esas cosas, nos fuimos equipando de a poco. Es impresionante las cosas, bueno, nosotros estamos mostrando, mientras tanto vamos hablando con ustedes, todo lo que van teniendo, qué es lo último que han incluido al equipo y qué es lo que tienen pensado. Mirá, nosotros ahora se adquirió este año, hace poco, hace un mes y pico se trajo la camioneta, que fue presentada a toda la sociedad, que va a cumplir una función operativa bastante importante en nuestra institución, porque estamos haciendo un reorganizamiento de todo el equipamiento y todos los vehículos, o sea, se van a pasar autobombas a otro destacamento, como ustedes ya saben, tenemos destacamento Mantero, Herrera y Santanita, y pensamos ampliarlo un poquito más a otros pueblos, que también son, que es el ejido que nosotros cubrimos, aproximadamente son 50 kilómetros de la redonda, que nosotros cubrimos. Entonces, para agilizar la respuesta ante una emergencia, se optó por hacer los destacamentos y equiparlos. Primeramente se pensó como equipos forestales para trabajar, pero realmente con el muy buen desempeño que han tenido los bomberos de los destacamentos, ya son primer ataque y prácticamente están trabajando en primera línea, y trabajando tanto en accidentes, incendios estructurales, están a la altura de las circunstancias. Obviamente siempre la capacitación es un punto fuerte que estamos tratando nosotros de encauzar, o sea, profesionalizar al bombero. Entonces, eso es una de las prioridades que tenemos junto con Marcelo y la comisión directiva, que queremos agradecer eso, junto con Marcelo, agradecer el buen acompañamiento que tenemos de nuestra comisión, que realmente gestionan por ahí, y nosotros somos los que nos ven muchas veces salir o trabajar o hablar, pero la comisión directiva son los que trabajan en silencio, pero trabajan muchísimo, trabajan muchísimo. Hace poco hemos tenido dos o tres viajes a Buenos Aires porque estamos, no lo puedo decir, gestionando algo muy interesante para nuestra institución. Entonces, bueno, estamos en esos temas también, ¿no? Bueno, próximos arribos, entonces, podemos decir, para la localidad y para bomberos. Por otro lado, hablábamos también fuera de aire, ¿cuántos hoy participan en la localidad de bomberos voluntarios, digamos, en el cuerpo activo? En el cuerpo activo tenemos 25 bomberos, de los cuales tenemos casi 15 personas trabajando, o sea, aparte, 15 personas más, y toda la otra gente que nos ayuda, porque tenemos talleristas, comercios, que nos dan siempre una mano, que también los contamos como parte de la asociación, porque realmente sin ellos, muchas veces, nosotros se nos haría muy cuesta arriba el trabajo. Entonces, somos muchos más. Creo yo que cuerpo activo somos 25, pero, y en total, en toda la asociación somos 42, con los destacamentos. Entonces, pero realmente la gente que colabora y que ayuda con la institución, realmente son muchísimos más, que también nosotros los tomamos, que son parte de nuestro cuartel, porque sin ellos realmente no podríamos funcionar, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!